Cuando descubres que todas las cuartas se encuentran cerradas Cuando despiertes de una pesadilla abrazando a tu almohada Oh, cuando mirando hacia atrás en el tiempo te encuentras perdido Y te des cuenta que sirve de poco todo lo vivido Cuando no encuentres pañuelos con que poder sacar tu llanto Descubrir que se marchó aquella que quisiste tanto Oh, cuando leyendo los días no descubres que ha muerto un amigo En una noche, en un nuevo verano, te sientas con frío Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado, llámame Cuando extiendas tu mano buscando y no encuentres nada Cuando queriendo respuestas te encuentres con bocas cerradas Oh, cuando gritando algún nombre en el viento nadie te responda Oh, cuando gritando algún sentido en el viento nadie te responda Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado, llámame Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado, llámame Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado, llámame Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, llámame, que vendré a tu lado, llámame